En la siguiente jugada, observen, la tratan bien, abren cancha, del centro a la izquierda, Sánchez, Díaz, centro, le queda un poquito larga a Barel, llega Sánchez, mete centro, ¿por qué no pide la creer? ¿Ya hablé, Juli? ¿Ya hablé? ¿Ya hablé? Yo creo que con el movimiento de Matías Barón en el área, ¿no? Fíjense, el diálogo no mató, no lo pierda, porque si tú crees que el centro puede ser, si atras, con miedo, se atras, porque si se queda, los marcadores no pierden, para si adelante Matías se queda atentado, celebra a veces y gana, ¡Suscríbete al canal!